Hola, soy David Colomer, profesor de Derecho Penal de la Universitat de València, y en este vídeo os voy a hablar del iter criminis, es decir, del conjunto de etapas que atraviesa el delito desde su ideación hasta su consumación. Podemos empezar distinguiendo dos fases del iter criminis, una fase interna, que discurre en la mente del autor, y una fase externa, en la que la voluntad criminal se exterioriza. La fase interna no puede ser objeto de castigo, pues es una máxima del derecho penal moderno que el pensamiento no delinque, sólo se pueden castigar hechos exteriorizados. En cambio, la fase externa sí puede ser objeto de castigo. Dentro de esta fase se distinguen dos tipos de actos. Los actos preparatorios, que comprenden las primeras exteriorizaciones de la voluntad criminal, previas y encaminadas a la ejecución del delito, y los actos ejecutivos, que son los que transcurren desde que se da inicio a la ejecución del delito hasta su completa realización, dando lugar a la tentativa o a la consumación. En este vídeo nos vamos a referir únicamente a los actos ejecutivos. Del análisis de los actos preparatorios se ocupa otro vídeo de este canal. Solamente apuntar que mientras que los actos preparatorios como regla general son impunes, los actos ejecutivos se castigan siempre. Vamos a empezar con el análisis de la tentativa, que aparece definida en el artículo 16, apartado primero del código penal, que dice, hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Por tanto, la tentativa requiere, en primer lugar, que el sujeto de principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores. La determinación del momento en que comienza la ejecución del delito hay que establecerla en relación con el respectivo tipo penal. Con carácter general se suele utilizar como criterio de delimitación entre los actos preparatorios y los actos ejecutivos, el de la inmediatez entre el acto o actos ejecutados y el resultado típico, tomando en cuenta además el plan del autor. Segundo requisito de la tentativa es que se practiquen todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. El término objetivamente supone que debe analizarse la situación desde un punto de vista objetivo, el del espectador imparcial, a partir, eso sí, del plan del autor. Cuando se practican todos los actos que objetivamente deberían producir el resultado, por ejemplo, bomba colocada y activada que no explota, se habla de tentativa acabada. Cuando se practican parte de ellos, por ejemplo, bomba colocada pero no activada, se habla de tentativa inacabada. Dado que el artículo 16, apartado primero del código penal, se refiere a actos que objetivamente deberían producir el resultado, esto quiere decir que sólo cabe la tentativa en los delitos de resultado, no en los de mera actividad. Tercer requisito de la tentativa es que el resultado no se produzca por causas independientes de la voluntad del autor. Por otra parte, el término tentativa presupone la exigencia de dolo, no teniendo cabida la tentativa en los delitos imprudentes. Finalmente, el castigo de la tentativa se fundamenta en la puesta en peligro que, para el bien jurídico protegido, comporta el inicio de la ejecución del delito. Por ello, debe exigirse la efectiva puesta en peligro del bien jurídico, desvalor de resultado, lo que debería determinar la impunidad de la tentativa inidonia, que comprende aquellos supuestos en los que el sujeto emprende un proceso causal inadecuado para alcanzar el resultado típico, por ejemplo, intentar asesinar a alguien pretendiendo envenenarlo con una sustancia no tóxica. Sin embargo, la jurisprudencia y un sector de la doctrina entienden que la tentativa inidonia, o al menos alguna de sus manifestaciones, sí que resulta punible. A diferencia de lo que sucede con los actos preparatorios, la tentativa se castiga siempre. Al respecto, dice el artículo 62 del Código Penal. A los autores de tentativa de delito se les impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado. Por tanto, a la hora de optar entre imponer la pena inferior en un grado o la pena inferior en dos grados, el juez debe tomar en cuenta, por un lado, el peligro inherente al intento y, por otro, el grado de ejecución alcanzado. En este sentido, la calificación de la tentativa como acabada o inacabada debería incidir en la decisión de rebajar en uno o dos grados la pena. Dentro de la tentativa hay que hacer referencia a su desistimiento, al que se refiere el artículo 16, apartado segundo del Código Penal, que dice que dará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueran ya constitutivos de otro delito. Para que opere esta excusa absolutoria, fundamentada en incentivar la evitación de la lesión de los bienes jurídicos penalmente tutelados, se exige que el autor del delito intentado evite voluntariamente la consumación de dicho delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, desistimiento en sentido estricto, que opera en los casos de tentativa inacabada, o bien impidiendo la producción del resultado, arrepentimiento eficaz, que opera en los casos de tentativa acabada. El Código Penal contempla expresamente la posibilidad de desistimiento de los co-ejecutores, pese a que la ejecución continúe por parte de otros intervinientes. Al respecto, dice el artículo 16, apartado tercero del Código Penal. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquel o aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio, de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueran ya constitutivos de otro delito. En este caso, no es necesario que el co-ejecutor impida la consumación, para que se aplique la exención de responsabilidad penal es suficiente con intentarlo seria, firme y decididamente. La plenitud del delito se alcanza con la consumación, que tiene lugar cuando se cumplen la totalidad de los elementos objetivos y subjetivos requeridos por el tipo penal. Los delitos consumados se castigan con la pena prevista en la correspondiente norma incriminadora, tal y como marca el artículo 61 del Código Penal. Normalmente, con la consumación, se produce la terminación del delito, es decir, la finalización de la situación antijurídica contemplada por el tipo penal. Sin embargo, en algunas figuras delictivas, por ejemplo, el delito de detención ilegal del artículo 163 del Código Penal, una vez realizados todos los elementos del tipo penal, la conducta típica permanece durante un periodo de tiempo hasta que cesa la lesión del bien jurídico, momento en el que se produce la terminación del delito. A estos delitos se les conoce como delitos permanentes. El delito permanente se distingue del delito de estado en que, en este caso, si bien la situación antijurídica también subsiste una vez realizados todos los elementos del tipo penal, el mantenimiento de dicha situación ya no forma parte del tipo penal. Por ejemplo, es lo que sucede en el delito de bigamia del artículo 217 del Código Penal. En los delitos permanentes, en el momento de la terminación del delito, es importante afectos de autoría y participación, legítima defensa, prescripción o régimen concursal. Finalmente, por agotamiento se entiende la consecución de los fines que se propuso el autor con la comisión del delito. Por ejemplo, el enriquecimiento en el delito de hurto. Este concepto carece de relevancia jurídico penal. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo.